Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Guerrilla de Aramito, el holoducto Caño Limón, Goveñas, en Sarabén, Arauca, el derrame de crudo cayó a un caño en el sector. Gobernador de Arauca firmó pacto bicentenario con el gobierno nacional. Los recursos serán invertidos en la vía a la soberanía y la ruta libertadora. Una comisión accidental le hará seguimientos a los recursos del Pacto del Bicentenario. La comisión se reunió en la ciudad de Bogotá. En Arauca se realizó el foro por el alto cobro del servicio de energía. Se realizarán mesas de trabajo con la comunidad. Liberales en Arauca respetan la resolución del aval para la alcaldía de Arauca, pero no comparten porque no consultaron con las directivas de Arauca. Familias del barrio Miramar y Pescaíto, que viven en alto riesgo, serán reubicados. Ya existe el terreno donado por la administración departamental. Arauca participará en el octagonal nacional de softball. Un equipo de Arauca será quien represente al departamento. Y la guerrilla dinamitó el oleoducto Caño Limón Coveñas en el municipio de Saravena. El derrame de crudo cayó a un caño cerca de donde se presentó el atentado. Un nuevo atentado terrorista se presentó contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Arauca. El atentado se produjo en el municipio de Saravena. En un comunicado, la empresa Ecopetrol aseguró que el atentado se presentó en el kilómetro 91 más 300 metros en la vereda La Pava, en el área rural del municipio de Saravena. Según el pronunciamiento de Ecopetrol, el atentado produjo derrame de crudo en el suelo, la capa vegetal y a caño seco en esta municipalidad. De inmediato al conocerse el atentado, Ecopetrol informó al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre de Saravena, al departamental Corporinoquia y a las autoridades nacionales ambientales. El Ejército Nacional se encuentra en la zona con el fin de asegurar el área para que ingresen el personal técnico de la empresa Ecopetrol para que realicen el respectivo mantenimiento del tubo. La empresa Ecopetrol, en su comunicado, informó que en lo que va corrido del año se han presentado 19 atentados contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Arauca. Y el Gobierno Nacional y el Gobernador de Arauca firmaron el Pacto del Bicentenario. Este convenio serán recursos para la vida de la soberanía y la ruta libertadora para mejorar estos dos ejes viales. El Presidente de la República, Iván Duque, y el Gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, firmaron el Pacto del Bicentenario en la Casa de Nariño. Esto tiene varias connotaciones. La primera es Colombia Integral. Se rompen unos hitos donde básicamente las regiones quedaban reducidas a los departamentos. Aquí por primera vez estamos entendiendo que la única figura posible es la conectividad vial y los circuitos económicos. Y eso no se puede lograr sino con la ayuda de todos los gobernadores. Hoy hemos dado un ejemplo importante. Boyacá, Cundinamarca, Santander, Casanare y Arauca unidos para potenciar una región que tiene mucho que mostrar y poder desarrollar. Y sobre todo a Colombia. Agradecerle al Presidente Duque, a la Vicepresidente, lógicamente por todo el liderazgo y planeación nacional del Ministerio de Transporte y Turismo y lógicamente aquí en cabeza de la dirección de la Federación de Departamentos, porque este es un ejemplo de país. Para el gobernador de Arauca con la firma de este pacto se rompen todas las ideologías. Aquí se rompen las ideologías porque está por encima el principio natural de nuestro ejercicio que es el bienestar y lógicamente el desarrollo de las regiones. Aquí junto con Casanare, Boyacá, Santander y Cundinamarca hemos logrado dar ejemplo de unidad y sobre todo de pensar hacia adelante. Y este es el sueño del libertador. Esta es la ruta natural que va a integrar ese país de Venezuela junto con el Pacífico. Aquí se podrá atravesar y se podrá tarde o temprano lograr desarrollar estas regiones. La ruta de los libertadores con unas adicionales que gracias a esa vehemencia del gobernador de Casanare de integrar no solamente a Sacanare, con Salinas, sino también con Ichía y lógicamente hacia allá, hacia Boyacá. Nosotros decimos que todo nuestro desarrollo necesariamente dependía de las otras regiones. Y Arauca agradece este ejercicio porque se conectó de donde nació precisamente la puerta de la libertad, la cuna de la libertad con la integración. Al departamento de Arauca el gobierno nacional hará una buena inversión en las dos vías de esta región del país. En el caso de Arauca va 520 mil millones de pesos que va para la ruta de los libertadores y van 600 millones por el plan bicentenario para la ruta de la soberanía. Porque hay otra cosa que se llama plan fronteras que también integra otros elementos para la ruta de la soberanía. Pero además comprende unos elementos que se llaman de rutas turísticas y va a haber no solamente para Saravena, para Puerto Rondón, para Tame y Arauca, van a haber unos desarrollos no solamente de tipo de infraestructura, sino también para corredores y para fortalecer la razón última, que es la sostenibilidad de nuestro territorio. Este es el mejor regalo y esto es un hecho histórico. Mire, lo decíamos esta mañana con el presidente de la República, esto potencia, esto no hay nada que supere. Era una deuda histórica con la región. Pero hoy estamos diciendo Arauca, en solo esto, en esta firma, está beneficiándose más de 1.400.000 millones de pesos. Eso no lo hubiéramos logrado solos. Y por eso le agradecemos, lógicamente, esta capacidad y este acompañamiento y este liderazgo que hemos podido sostener con los diferentes gobernadores de los departamentos de Boyacá, Cazanare, Cundinamarca y Santander. Según el gobernador de Arauca, no era fácil convencer a los demás gobernadores de los departamentos aledaños a Arauca. No era fácil. Primero era convencer a nuestros gobernadores vecinos. Porque en el caso de Cazanare, Cazanare no le interesaba inicialmente la vía entre Sácamar-Salinas. Y era por obvias razones. Estamos aislando a Yopal o la ruta hacia el sur. Entonces nosotros teníamos que demostrar que nuestra razón de ser y nuestras pretensiones no podían dejarse de lado. Y por eso lo exigimos. Y lo mismo también ellos lo planteaban. La ruta de la soberanía que tiene que ver con la gesta libertadora en esa época ni siquiera existía. Pero aquí parándonos con vehemencia y como lo dijo la señora vicepresidente, a veces con demasiada fuerza y a veces con demasiado ímpeto, que a veces lesiona lógicamente con muchas palabras, pero era la deuda histórica que se tiene con un departamento como Arauca. No era solamente el paso a través de Arauca y CAME, sino lograr la conectividad. Esto desarrolla completamente. Ahora los habitantes del departamento de Arauca esperan que se inicien los trabajos en la vía de la soberanía y la ruta libertadora. Y una comisión accidental le hará seguimiento a los recursos que se invertirán para las dos vías que desembotellarán al departamento de Arauca. También buscan recursos para la vía a la cabulla. Una comisión accidental del consejo del municipio de Arauca estuvo en la capital del país donde se trató del tema de la vía de la ruta libertadora. La información que tenemos para el departamento de Arauca es el tema de la ruta de los libertadores, el cual los representantes que tenemos nosotros por el departamento de Arauca, tocaron los temas en la comisión accidental, donde se hablaba la ruta libertadores y el puente de la cabulla, el cual pues son las prioridades que los representantes han tenido para el departamento de Arauca, viendo que la ruta de los libertadores nos va a generar a nosotros mucha implementación en la parte turística, la cual pues el departamento de Arauca ha querido venir buscando con los otros, como los otros departamentos han desarrollado a nivel nacional el turismo en toda Colombia y queremos llegar a la parte turística también al departamento de Arauca. La comisión accidental de los concejales le hicieron llegar las inquietudes al presidente de la república sobre las inversiones para estas dos vías. El presidente Rodrigo Rojas, presidente de la comisión accidental, tocó los temas de hacerle llegar esa información al señor presidente de la república, el cual pues ha sido motivo de información que ellos manejan para darle importancia al departamento de Arauca y a diferentes departamentos por donde pasa la ruta libertadora, para que se cumpla y se haga el desarrollo de estas necesidades que piden los representantes de cada departamento y los gobernadores. En esta comisión ya el presidente, hoy pasó una información donde el presidente de la república se va a reunir con el señor gobernador de Arauca para firmar este proyecto que viene para el departamento de Arauca y para los demás departamentos, los cuales hasta ahora tenemos la información de nuestro departamento. Los representantes a la cámara por el departamento de Arauca fueron pieza clave para la aprobación de los recursos. El representante Negro Rincón y el representante Carreño hicieron sus necesidades allá, el cual pues tuvieron el apoyo de los representantes que fuimos de aquí del departamento de Arauca y los representantes de diferentes municipios por parte de los consejos, en donde ellos hacen valer la palabra del departamento de Arauca y de los demás departamentos. El consejo Alálexis Álvarez aseguró que se sigue gestionando a nivel nacional los recursos para la vía de la soberanía. En el tema de la vía de la soberanía, el presidente de la Comisión Occidental lo tocó con o lo va a tocar con el señor presidente de la república para que tengamos más apoyo hacia el departamento de Arauca y que tengamos más accesibilidad a los demás departamentos. Los habitantes del departamento de Arauca esperan que el gobierno nacional apoyen con recursos a esta región del país. Esperemos que el señor presidente de la república nos apoye y sabemos que sí, porque hasta ahora estamos arrancando un proceso político de ellos, un plan de desarrollo nacional, el cual pues no ha tenido mucha inversión, entonces no tenemos, no tienen cómo decir que no hay recursos para invertir en los departamentos, donde hasta ahora estamos arrancando con un plan de desarrollo. La Comisión Occidental estuvo varios días reunidos en la ciudad de Bogotá, trabajando sobre estos dos temas tan importantes para el departamento de Arauca. Y vamos a una breve pausa comercial en Minutos Más Información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Hola, soy Juan Diego Alvira, un saludo muy especial para todos los araucanos con quienes me enlaza un sentimiento de afecto y entrañable. Primero que todo, este mensaje es para saludarlos y segundo, para darles unas precisiones y aclaraciones. Naturalmente, como Juan Diego Alvira, apoyo todas las causas que tengan que ver con apoyar a nuestras mujeres y luchar contra el maltrato. Pero debo decirles que para este evento que se está organizando allí en su ciudad, en su tierra, que tiene que ver con el himno contra el maltrato a las mujeres, no tengo absolutamente nada que ver con la organización ni con boletas y mucho menos Caracol. Caracol Televisión no va a transmitir ni va a hacer ningún otro acompañamiento que el que se pueda hacer con nuestros corresponsales allá en esa hermosa región de nuestro país. De tal manera que yo no estoy dando boletas, no estoy entregando boletas, no estoy más que enlazado al evento de una forma afectuosa y hasta ahí, para que no caigan en engaños ni se dejen meter mentiras ni cuentos. Un abrazo para todos. Estamos cansados de vivir con miedo. Arauca está secuestrada por el miedo. En medio de la crisis económica que se profundiza en el departamento de Arauca, la crisis humanitaria ha alcanzado niveles muy preocupantes. En la indignación y el dolor por el asesinato de dos uniformados de la policía en Arauca. Nadie esperaba el asesinato de Mauricio Lezama. Tres militares fueron asesinados y nueve resultaron heridos. Llegó la hora de las buenas noticias para Arauca. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Arauca llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su turbina al dos mil diecinueve. Chau, chau, chau contigo. Usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. Ciro Quiñones. Y los mejores exponentes de la música llanera. Walter Silva. Cholo Valderrama. Y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo. Sábado 6 de julio. Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta. Ice Gurt. Rápido Misilio. Mr. Beef. Info y Palcos. 311-457-4335. Parrandón para el pueblo. Arauca dos mil diecinueve. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Y se cumplió con el foro departamental sobre el costo de las tarifas de energía en el departamento de Arauca. Una de las conclusiones es la realización de unas mesas de trabajo. En la capital de Arauca se cumplió con el foro de las bajas de las tarifas del servicio de energía en el departamento de Arauca. La gerente de la empresa de energía de Arauca ENELAR asistió. A estas alturas del desarrollo del foro está interviniendo la señora gerente de ENELAR después de haber escuchado conscientemente y pacientemente la exposición que los integrantes del comité se hizo sobre el problema de las tarifas. Pero por lo que percibo, la señora quiere salirse por las ramas diciendo que todo está bien y que ahí no hay nada que cambiar y que va a mejorar pero que eso depende de otras cosas, de que cambie las tarifas en el año 2020. No, es que necesitamos, es que le hemos demostrado a ella que en Arauca estamos pagando una de las tarifas más costosas del país y que eso no tiene razón de ser. Durante el foro se conocieron algunos documentos de contratos de las personas que están laburando por órdenes de prestaciones de servicios. La empresa pues dará las explicaciones necesarias también por orden del juez que conoce la tutela nos van a remitir los contratos de las 77 órdenes de prestación de servicios cuánto gana cada orden de prestación de servicios a qué están dedicados y pues seguramente esto no termina acá hoy esto estamos proponiendo a la señora gerente que establezcamos una mesa de trabajo, una mesa técnica en donde se analice en detalle los problemas que afectan la tarifa y de allá y de esa mesa saldrán las conclusiones y saldrán las soluciones al problema. Carlos Guerrero, abogado y vocero del grupo de ciudadanos confirmó que se realizarán algunas mesas de trabajo. Eso depende de lo que fije la señora gerente La gente está dispuesta también Y nosotros también, y nosotros también nosotros no tenemos ningún impedimento nosotros no tenemos tenemos la voluntad de trabajo tenemos la voluntad de seguir en esta causa y ahí estamos. Para los organizadores del foro si se bajan los costos operativos de NELAR se bajarían también las tarifas de energía Necesariamente, sí es que bajando los costos operativos baja necesariamente el costo de la energía ya hemos mostrado algunos ítems que pues el expositor que tenía que ver con esto no fue tan en detalle pero sí ahí tenemos el análisis completo de cómo esos costos operativos inciden directamente en la tarifa sobre todo en los dos elementos o tres elementos más bien en la distribución, en la comercialización y en las pérdidas. Solo se espera la fecha y la hora para iniciar las diferentes mesas de trabajo con la empresa de energía de Arauca NELAR Y los liberales del Departamento de Arauca respetan la decisión de la Dirección Nacional del Partido Liberal de avalar a Pedro Orjuela a la Alcaldía de Arauca pero no la comparten por no consultar con el directorio departamental El aval de Pedro Jesús Orjuela por el Partido Liberal Colombiano dejó sorprendida a toda la colectividad en el Departamento de Arauca porque el acuerdo que se había hecho era que el aval era para Germán Rosso Bueno, yo creo que este es un hecho que nos deja también muy sorprendidos a nosotros como colectividad liberal en el Departamento y especialmente a quienes ostentamos unas credenciales y hacemos parte de esos órganos directivos del partido en razón a que considero que es una decisión inconsulta es una decisión que en ningún momento se concertó acá en el Departamento reitero ni con los órganos directivos ni con las credenciales en torno a que se iba a expedir ese aval sobre todo porque ya se había dicho inicialmente que el candidato que iba a representar al liberalismo en la Alcaldía Capital era el doctor Germán Rosso de tal manera pues que a mí sí me deja pues muy preocupado que las decisiones al seno de la colectividad pues se estén tomando de esa manera La Dirección Nacional del Partido Liberal no tuvo en cuenta al directorio departamental para poder tomar esta decisión En ningún momento se hizo alguna mesa de trabajo para determinar además que yo creo que acá hay que revisar verdaderamente quién es la persona que reúne las mejores condiciones y quién es la persona que el liberalismo le presenta al pueblo araucano en estas elecciones del 27 de octubre yo creo que acá hemos conocido que el ex representante Pedro Orjuela pues tiene unos problemas jurídicos que creemos que al momento no se han logrado subsanar y eso pues le terminaría inclusive generando una inhabilidad y yo creo que el fantasma que hoy reina a muchos de los candidatos tanto a la gobernación como a las alcaldías es esas inhabilidades entonces el partido liberal debe ser muy cuidadoso de presentar a una persona Según el diputado del partido liberal en Arauca la hoja de vida de Pedro Jesús Orjuela no ha pasado por la ventanilla única del ministerio del interior Inclusive nos enteramos que ni siquiera la hoja de vida del señor Orjuela fue revisado en la ventanilla única del partido y nos toma por sorpresa inclusive lo conozco a través de los mismos medios de comunicación que la resolución mediante la cual se le había otorgado el aval que se subió a la plataforma del partido luego se bajó pues eso deja muchos interrogantes a nosotros como colectividad pero también a la población araucana que constantemente nos ha estado llamando y nos ha estado consultando de estos temas entonces pues yo he hablado también con el representante Neiro de estos temas y creemos que acá el paso a seguir es reunirnos con la dirección nacional para determinar estos temas porque pues yo creo que tomar decisiones de esta manera colocar una persona que pueda tener una inhabilidad que eso pueda generarle un gran riesgo en el futuro pues no sería saludable para el partido estamos pensando también en una candidatura a la gobernación indudablemente estas decisiones así como se han hecho pues pueden terminar también afectando esa candidatura a la gobernación de Arauca del partido para el líder político el aval a Pedro Orjuela es legítimo porque está emitido por la dirección nacional del partido liberal pero no lo comparte primero lo que digo es que pues no es un mal llamado aval es un aval otorgado por la dirección nacional es un acto administrativo de la dirección y lo que debo dejar claro es que soy supremamente respetuoso de las decisiones que toma el partido y especialmente la dirección nacional como órgano superior de la colectividad en eso yo dejo claro que soy muy respetuoso pero pues también presento cuál es mi inconformidad cuál es mis interrogantes frente a lo que está sucediendo y pues yo creer que hoy se otorga un aval buscando de que esta persona llegue a otra colectividad o a una negociación pues yo creo que dudo que sea así y si llegaría a ser así yo pienso que se está pisando terrenos que no debe ser el liberalismo es un partido con mucha trayectoria es un partido con un nombre importante con un reconocimiento muy importante en la historia del país y del departamento y yo pues me niego desde ya a creer que se pueda estar jugando una estrategia tan 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 regular como la que de pronto pues se comenta que sea para llegar a otro partido no lo veo los liberales en el departamento de Arauca siguen inconformes con la decisión tomada por la dirección nacional de esta colectividad de avalar a Pedro Jesús Orjuela a la alcaldía de Arauca y por fin las familias del barrio Libertadores que viven en alto riesgo serán reubicadas del sector también se reubicarán las familias del barrio Pescadito de la capital araucana habitante del barrio Miramar y Libertadores se encuentran preocupados porque el río Arauca está a punto de llevarse las viviendas que están construidas por fuera del dique sigue la preocupación de nuestro sector del barrio Miramar con referente a la ubicación de familias en zona de alto riesgo tenemos alrededor de 66 familias que están por fuera del dique en el sector de Miramar más conocido como los mangos y pues la verdad nos preocupa más cuando los altos niveles del río Arauca pues vienen amenazando y afectando a toda la población ribereña y la verdad pues estas personas pues están desprotegidas porque no cuentan con esa protección hidráulica y la verdad pues siempre nos preocupa cuando hay una zona un invierno como estos y pues es el clamor de la juntación comunal hacia los gobiernos tanto municipal como departamental para buscar una salida que conduzca a la reubicación de esta familia el presidente del barrio Miramar Carlos Sanzola aseguró que la administración municipal reubicará a estas familias y hoy en día pues ya vemos que las cosas se van acercando hacia la solución como es la reubicación de esta familia y en la semana pasada tuvimos una mesa de trabajo con la directora de desarrollo social la autora Carmen Alicia Cáceres por instrucciones del señor gobernador y también por instrucciones el señor gobernador que ha destinado un lote al municipio para reubicar a estas familias y de verdad pues evitar que sucedan hechos lamentables allí en este sector pues ya estamos dando un parte de victoria y eso a mí como presidente de la juntación comunal pues quedo satisfecho y me alivia un poco la situación en la que vive en esta familia Según el líder comunal el terreno donde se ubicarán estas familias es apto para construir cualquier tipo de vivienda la secretaria de desarrollo social a la autora Carmen Alicia por parte de la juntación comunal y también por parte de las familias ella dijo que el lote estaba acto para habitar y con disponibilidad de servicios públicos y queda ya a cargo de cada una de las familias que tan pronto se haga la adjudicación del lote pues entonces trasladar todos los materiales que tienen allí los bienes y ubicarse allí en el lote para pues por un lado evitar que el río siga provocando amenazas a esta familia y por otro pues van a tener un sitio ya con escritura van a tener un sitio apto para vivir y en mejores condiciones entonces a nosotros nos parece y estamos trabajando frente a esa situación para lograr que en un corto tiempo poder que esta familia reubicarla de este sector y inmediatamente hacerle el llamado también al gobierno municipal para que tan pronto las familias salgan de este sector inmediatamente se le coloquen unos avisos no le ha prohibido invadir bueno todo lo que está amparado dentro de la constitución y la ley para que después no vuelva a convertirse otra vez en otras familias más y tengamos que nosotros pues seguir corriendo y seguir trabajando en este aspecto En el barrio Miramar son 66 familias que serán reubicadas porque viven en una zona de alto riesgo Bueno en el sector de Miramar hay alrededor de 66 familias pero desde luego que todo lo que es ah otra cosa que le iba a manifestar es que se van a reubicar las familias del barrio Miramar y también la de Pescadito ustedes saben que Pescadito también está en la misma situación que el barrio Miramar como lo está también en el barrio Las Cabañas como lo está también en el barrio Libertadores como está también del puente hacia abajo todas estas familias que de una otra manera están en problemas de riesgo por las cuestiones del río Arauca pues ahí bien ahí ya se inició ese inicio se inició en el sector de Miramar esperamos que de igual manera siga llegando a todos los barrios y poder recuperar también las rondas del río Arauca porque las rondas del río Arauca son para el disfrute de la familia para que cuando ustedes o alguno de su familia o alguna persona quiera ir a pescar pues lo haga de una manera no como está ahorita que hay obstrucción del río Arauca y es por esa permisividad que se hicieron en anteriores gobiernos de dejar ubicar a estas familias allá con muchas necesidades pero que hoy en día hay que ofrecerles una solución no sacándola sin antes hacer lo que está haciendo el gobierno municipal y dándole la oportunidad de tener una vivienda digna también serán reubicadas las familias que viven en el sector de pescadito del municipio de Arauca y vamos a una breve pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Hola soy Juan Diego Alvira un saludo muy especial para todos los araucanos con quienes me enlaza un sentimiento de afecto y entrañable primero que todo este mensaje es para saludarlos y segundo para darles unas precisiones y aclaraciones naturalmente como Juan Diego Alvira apoyo todas las causas que tengan que ver con apoyar a nuestras mujeres y luchar contra el maltrato pero debo decirles que para este evento que se está organizando allí en su ciudad en su tierra que tiene que ver con el himno contra el maltrato a las mujeres no tengo absolutamente nada que ver con la organización ni con boletas y mucho menos Caracol Caracol Televisión no va a transmitir ni va a hacer ningún otro acompañamiento que el que se puede hacer con nuestros corresponsales allá en esa hermosa región de nuestro país de tal manera que yo no estoy dando boletas no estoy entregando boletas no estoy más que enlazado al evento de una forma afectuosa y hasta ahí para que no caigan en engaños ni se dejen meter mentiras ni cuentos un abrazo para todos el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco la empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa Arauca llega el parrandón para el pueblo presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve chau 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 contigo usted ya es olvido y junto a él Pipe Bueno si hubieras ido antes porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Ciro Quiñones y los mejores exponentes de la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama y Carlos Rico parrandón para el pueblo sábado seis de julio estadio municipal de Arauca puntos de venta Ice Gurt rápido misilio Mr. Beef Info y Palcos 311-457-4335 parrandón para el pueblo Arauca dos mil diecinueve La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel uno o dos del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos Estamos cansados de vivir con miedo Arauca está secuestrada por el miedo En medio de la crisis económica que se profundiza en el departamento de Arauca la crisis humanitaria ha alcanzado niveles muy preocupantes en la indignación y el dolor por el asesinato de dos uniformados de la policía en Arauca Nadie esperaba el asesinato de Mauricio Lezama Tres militares fueron asesinados y nueve resultaron heridos Llegó la hora de las buenas noticias para Arauca Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente y para la Gente Y por primera vez en la historia de Arauca participará en un torneo nacional de softball El campeonato se realizará en la ciudad de Valledupar Una selección deportiva de softball del departamento de Arauca participará en un torneo a nivel nacional El evento se realizará en la ciudad de Valledupar Esto es un gran honor que tenemos el softball araucano que nos hayan invitado a un octagonal nacional de softball en la ciudad de Valledupar Es la primera vez que Arauca como selección de softball va a participar Durante tres días se realizará un octagonal nacional donde Arauca tendrá su participación Son tres días que se va a participar el día sábado jugamos dos partidos el día domingo jugamos otro partido si clasificamos el día lunes jugamos la final Son ocho selecciones de la costa norte de Colombia va Barranquilla Alcaldía de Barranquilla va Valledupar va Córdoba Sucre Magdalena Bolívar y Arauca que es la gran invitada a este torneo nacional El deporte del softball en el departamento de Arauca lleva poco tiempo de estar practicándose y en los próximos días se creará la liga Bueno el softball en Arauca ya lleva 20 años que lo hemos estado jugando que hemos estado un poco parco pues no hemos tenido los espacios suficientes ya hará unos 5 años para acá ya el softball ha tomado mucha fuerza ya creamos estamos creando la liga tenemos autorizado el comité pro liga aproximadamente unos 15 días ya queda la liga del softball de Arauca constituida como tal Según Mauricio Reyes el apoyo por los gobiernos ha sido muy poco para la práctica de este deporte El apoyo ha sido un poco parco pues ahorita para este viaje con deportes a nivel nacional el profesor Gregorio nos colaboró ha sido la persona que nos ha colaborado de resto pues ha sido esfuerzo entre todos los muchachos entre los equipos porque déjame contarte que hay 8 equipos de softball aquí en Arauca legalmente constituidos en Tame hay 4 equipos y en Saravena hay un muchacho que también tiene un equipo entonces fíjate como ha crecido el softball a nivel departamental El deportista Mauricio Reyes explicó como se juega el softball La diferencia entre el softball y el béisbol es el tipo de pelota que la pelota es un poco más grande el tipo de lanzamiento que es diferente que es por debajo y las bases son un poco más cortas los integrantes de cada equipo son 9 como el béisbol son 9 jugadores pero no hay una gran diferencia la concepción es la misma entre el softball y el béisbol El softball en Arauca se ha dado a conocer a nivel nacional del marketing que se ha hecho a nivel nacional el presidente de la federación de softball el ingeniero de Guín Pájaro pues amigo personal y amigo de la liga de softball de Arauca también nos ha hecho un mercadeo a nivel nacional y ya con las publicaciones que hemos hecho lo que el amigo Coco integrante del mejor equipo de Arauca que son los Caribe que es nuestro equipo hemos hecho este mercadeo si me entiendes y ya fíjate que una liga tan grande como la de la Costa Norte nos invitó habiendo otros departamentos a nivel nacional que tiene el softball mucho más avanzado por primera vez el departamento de Arauca participará en un torneo a nivel nacional y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y les extendemos una invitación a que se conecten con nosotros mañana jueves a partir de las 6 y 30 pm feliz noche para todos a partir de las 6 Gracias.